Hola Patriotas, nuevamente sean bienvenidos a este tu canal de noticias sin censura, porque prevalece primero la libertad de expresión en una verdadera democracia. Exclusiva, estas últimas noticias de Estados Unidos de América están caliente mis amigos. Primero el más descaro demócrata, pues mis patriotas, Biden niega un millón de dólares en pagos a la familia del asociado de Hunter, a pesar de los registros bancarios, él dice que no es cierto. Eso no es cierto, dijo Biden, cuestionando los registros financieros que muestran que Hunter, Jim y Hallibudan recibieron pagos lucrativos de uno de los socios comerciales de Hunter, según los republicanos. Sostenela y no enmendalla, esa parece ser la defensa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ante las pruebas documentales de que su familia, y, con toda probabilidad, él mismo, recibió pagos procedentes de empresas chinas cuando era vicepresidente. ¿Qué los registros bancarios dicen lo contrario? No importa, Biden no niega todo. Claro que tampoco hay que descartar la posibilidad de que Joe no se acuerde. Si confunde a su mujer con su hermana, se inventa cada vez su pasado y se queda a menudo en blanco. No debería ser tan extraño su... eso no es cierto, en respuesta a los registros financieros que muestran que Hunter, Jim y Hallibudan recibieron pagos lucrativos de uno de los socios comerciales de Hunter. El caso es que Biden ha negado que su familia haya recibido más de un millón de dólares en pagos de cuentas, relacionadas con el socio comercial de Hunter Biden, Rob Walker, y sus empresas comerciales chinas en 2017, a pesar de que los registros financieros indican lo contrario. El jueves, los legisladores republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara revelaron que habían obtenido documentos bancarios que mostraban que Hunter Biden, el hermano del presidente Jim, y Hallibudan, la viuda de su hijo Bo, recibieron pagos del socio comercial de Hunter, Rob Walker, y su empresa conjunta con la empresa energética china SEFC. Un portavoz del equipo legal de Hunter Biden confirmó los pagos el jueves, pero enfatizó que las cuentas de los destinatarios pertenecían a Hunter, su tío y Hallibud, nadie más. Sin embargo, Biden negó que los pagos se hayan realizado cuando un reportero le confrontó en el jardín de la Casa Blanca. Patriotas también te contamos que los republicanos incendian el veto de Biden al proyecto de ley ESG bipartidista, buena suerte explicando esto. Biden una vez más está anteponiendo su agenda izquierdista a apoyar el trabajo bipartidista para los estadounidenses en el Congreso, dijo el representante Austin Scott. Los republicanos rompieron el primer veto del presidente Biden que detuvo un proyecto de ley bipartidista que eliminaba una nueva regla del departamento de trabajo que alentaba a los fiduciarios de jubilación a considerar cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo ESG en sus inversiones. El primer veto de Biden se produjo contra un proyecto de ley bipartidista que anulaba la nueva regla de la administración que promovía la ideología ESG despertada, y el presidente dijo que su decisión se debió a la fuerte influencia republicana de Maga en el proyecto de ley. Acabo de vetar mi primer proyecto de ley. Este proyecto de ley pondría en riesgo sus ahorros para la jubilación al hacer que sea ilegal considerar factores de riesgo que no gustan a los republicanos de la Cámara Maga. El administrador de su plan debería poder proteger sus ahorros ganados con tanto esfuerzo, ya sea que la representante Marjorie Taylor-Egrin le guste o no, anunció Biden en un tuit de lunes. Los republicanos del Congreso, comprensiblemente, no están contentos con la medida del presidente, especialmente el arquitecto del proyecto de ley, el representante Andy Barr de Kentucky. El primer veto del presidente Biden es sobre una medida bipartidista y bicameral que defendí en el Congreso, para proteger a los inversores minoristas, dijo Barra Fox News de Gero. En lugar de ponerse del lado de los estadounidenses, que son cada vez más incapaces de pagar la jubilación, el veto de Biden pone a los activistas climáticos y a los grupos de intereses especiales con los que está en, deuda por delante de los inversores estadounidenses de clase media. Es una pena, y refleja aún más sus prioridades y a quien representa realmente en el cargo, agregó Barra. El senador Mike Brown, republicano por Indiana, también criticó el veto del presidente y le deseó suerte a Biden para explicar esto al pueblo estadounidense. Hoy, el presidente Biden usó su primer veto para rechazar el consenso bipartidista en la Cámara y el Senado de que, los ahorros para la jubilación de los estadounidenses deberían invertirse para obtener el mejor rendimiento, no para apoyar tonterías, dijo Brown. Buena suerte explicando esto, agregó. El senador republicano por Oklahoma, Mark Wayne Mullen, se unió a su colega de Indiana para criticar la medida del presidente y dijo que la imprudente regla ESG, de la administración de Biden demuestra que nada está fuera de los límites cuando se trata de la agenda verde, radical de Joe Biden, incluso los ahorros para la jubilación de los estadounidenses que tanto les costó ganar. Durante una época de inflación récord, Biden quiere empeorar las cosas al permitir que los activistas climáticos secuestren los rendimientos de las inversiones, dijo Mullen. Es una pena. A pesar de la oposición bipartidista, el presidente está redoblando su mala política y dejando que los estadounidenses trabajadores paguen el precio, agregó. La representante republicana de Texas, Jory Arrington, rompió el veto y dijo que las personas que invierten nuestro dinero ganado con tanto esfuerzo deben centrarse en, el valor financiero, no en señalar la virtud. Esta semana, el Congreso aprobó un proyecto de ley bipartidista para proteger a los pensionados y jubilados de los activistas que quieren usar sus ahorros para promover una agenda política, dijo Arrington. La amenaza del presidente Biden de vetar esta legislación muestra que está más interesado en aplacar a la izquierda radical que en escuchar al pueblo estadounidense, e incluso a los miembros de su propio partido en el Congreso. El representante Austin Scott, republicano por Georgia, incendió el veto de Biden y le dijo a Fox News Digital que la agenda ESG despertada de Biden es, injusta para los estadounidenses y no hace más que impulsar la industria estadounidense a otros países. Biden una vez más está poniendo su agenda izquierdista por encima del apoyo al trabajo bipartidista para los, estadounidenses en el Congreso, dijo Scott. El representante Jeff Van Roo, Arran, J., un exdemócrata que se convirtió en republicano, demolió la promoción de Biden de una imagen presidencial bipartidista mientras veta la legislación bipartidista. Es irónico como el presidente Biden se jacta de ser un presidente bipartidista, luego se da la vuelta y veta un proyecto de ley bipartidista, dijo Van Roo. Hay oposición republicana y demócrata a los cambios dañinos del departamento de trabajo en la forma en que se invierten los fondos de jubilación de los estadounidenses, pero a este presidente no le importa. Está muy claro, a través de la emisión del presidente Biden de más de 100 órdenes ejecutivas desde que asumió el cargo, que lo que el Congreso y el pueblo estadounidense quieren es secundario a su promulgación de políticas de extrema izquierda. Continuó Van Roo. ¿Y tú dime qué opinas? Regálame tu comentario. Muchas gracias. Gracias.